en verdad vamos a probar este juego oh weón el suelo se ve como una foto no es como que lo haya hecho a mí, es una foto y que gastaron todos los recursos en una foto del suelo oh a ver esta piedra se muestra la piedra de mi casa oh weón tiene textura weón no weón la cago tu mano en 3D tu perro en 3D no weón yo creo que se gastaron todo el presupuesto en esa piedra porque fuera weón hay como 5 piedras iguales yo creo que... hay una rama suelo ahora no si no oye esta suelo suelo molesta como de verdad ahi voy a bajarla mi piter de mi maestrer de cuanta gente hay? esta cosa no sirve Situación, las fuerzas estadounidenses acertan control sobre los sectores iniciales ¿Qué te decía ante tu edad, güey? No, tirar una, güey ¿No puedo tirar? Oh, bacán, güey ¿Qué rama de ataque elegiste, Don Larry? No sé Está ahí un helicóptero arriba mío, me va a matar Vengo recién llegando a mi campo culiado y me va a matar un helicóptero ¡No, no, no, déjame el helicóptero! ¡Chuche, tomale! ¡Está la coche, tomale, Carlito! Ah, bueno, me hicieron pija Bueno, aquí vemos cómo se llama en el juego Madrid Reina Tengo que empezar asegurando sectores, el enemigo tiene la mayoría de control ¡Ha muerto un ladrillo! ¿Pero es que chupuncho? ¿Alguna no la coca? Un segundo Deploy ¿No es como un dron? ¡No es como un dron! ¡Qué mierda me sirve dentro! ¡Mate a uno! ¡Soy buenísimo! ¡Corre, concha, tomare que viene el tanque! ¿Cuándo era el pato? ¿Cuándo era ese juego? ¿Ah? Y dijiste, ¡Corre, viene el tanque! Y yo... ¿Y quieres decir así? No... Parecido, parecido No sé cómo mataron el tanque, pero... Los puros DPS, ¿no? O no, el tanque, ¿qué haces? ¡Ah, ya! ¡Comió nada! Me pinté otro Una granada bien puesta A ver cómo tiro granada en este juego Ah, se mora acá, le dan tira la granada Después la rí ¿Cómo consigo granadas? ¿Marcos hay qué? No sé Muy bueno Muy buena pregunta Pronto salduremos de respuesta Uh, pasó un culiado atrás Te vi No hay mucha ropa Juan, como que las plantas son muy densas, Juan Se sienten como casi, casi, pero casi reales Tendría que tocarla, Juan Quizás que de verdad Esta Juan veo tanto buena en aviones que quiero un avión Jajaja ¿Cómo le consigo una...? Ahí hay un culiado ¡Relogando! ¡Headshot! ¡Ah, mira! Los hueones tiran granadas cuando mueren ¡Quieto! ¡Pico! ¡Hueón, hay un Tesla! ¡Es un Tesla! ¿Tesla te refieres al hueón Tesla? ¡No! ¡El auto culiado Tesla! ¡Ah! ¡El auto culiado famoso! ¡Ah! Y está como en una hueva cargando ¿Cómo maneja esta hueva? ¡Ah! 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 Tiene un precio en worse ¿Cómo cambio de clase? Ah, ya ... ¡Ah! 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 ¡Es que nos da media acción! ¡Ah! ¡No hay! ¡Muy! ¡Ah! solo hay dos sectores para asegurarse Uy, parece que es una nascar LOL Mira el stream Oh con Chotomare ¿Qué pasa con Chotomare? Me tiro y no moriré ¿No vas a jugar? No vas a jugar Ah, tengo para caer No, no ¿Qué es la nueva caer? Lo chimo con el avión, el helicóptero, el chocó en el helicóptero No, el chocó, mira Ah no Alguien para aquí chocó ¿Qué hay como superlento? Concha, concha ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es arriba? No lo vi, guau Ah, estaba ahí escondido, po Voy a ir de nuevo Está bacán, weón Guau, y no es como... Hay una guada de espera No da la mira para arriba No da mira Uncaje 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 El mapa es gigante güey aló ma aló ma ¡me entrei! ¡Listo! ¡Esta es el humano! ¡Está deslado, detenmeme! ¡Está deslado, detenmeme! No quiero un avión, ¿por qué no tengo avión? ¡Ah, concha de madre! Hay un culo quipeando, coba Hay un buen en el chat, acá acá dice, cabro ayuda, help me Y le pusieron sin interrogación, coba me enderezo a la tula ¡Concha de tu madre! ¡Looo! ¡Cuenta lloviendo! Están lloviendo malas, mira No, pero mira, el clima cambió origen ¡Ahí está! Ahí lo pillé Un conchetumare que te voy a matar Me gusta pipear y me gusta balasear Ahí está Un conchetumare 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 Dime que viste esa wea, Marco ¿Qué cosa? No la viste Estaba matando a sota Ah, pero después le pasan un piuco La media zorra allá abajo Concha, tu madre No ¡Espérame de aquí! ¡Espérame de aquí! Siento que me dieron pocas balas, wea Pa' la guerra ¿Tengo que? Señores, hay mil soldados ahí afuera Tomen un cartucho con 30 balas Una wea así Se me hacen muy poca Uy, cualquier corchetumare acá, weón Pasa la actitud larga Pelear No, me mato Ayúdame Ayúdame, corchetumare Ayúdame Se murió El mínimo El mínimo El mínimo El mínimo El mínimo El mínimo Siempre El mínimo Descrito de control del sector Fostrutt Hola, 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 ¿se escucha? Hola Hola, 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 ¿se escucha? Hola, hola ¿Dónde hay una guerra en este juego? ¡Un tanque! ¡Yo quiero un tanque! ¡No! ¡No! Hijo de perra, weón Hijo, mira a ese tipo que creo que es el que quiero subirse ¡Ahí paró, ahí paró! ¿Cómo me subo? ¿Qué? ¿Pobrame al ladito? No Los rusos tienen sector Delta ¿Qué? 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 ¿Le pegué? No, sale mi ranco suelta una piedra, no puedo ocultar acá como miren en vivo al frente, no, quiere disparar al cielo que estas juntas, ay wey, concho que madre mía, o alazo Uhhh, se hizo mierda Weón, un tornado! Uhhh, weón Nooooo Imagínate si salta tiburones de ahí Charnado Uhhh, yo me voy a ir a meter a esa weón ¿Al charnado? Si No me importa nada, la guerra Voy al tornado Tu-tun, 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 tu-tun Mi mamá me dijo si tuviese un tornado la única forma de cerrarse es estar adentro Oooo... Uhhh, tiene rempalas o... Como que el movimiento de las árboles les falta Al medio venquito El Sector Delta ha ido a los rusos. ¡Sí! Objeto morado. Acabe esto más cerca del tornado. No, se está como desvaneciendo. ¿Qué es esto con algo así? ¡Income, Stump! No, no. No, no. No, no. ¡Espira! ¡No! No pierdes los objetivos Me chupo Me chupo Uuuuh Me esta matando No veo ni una huevo Me tiro a la mierda hueon Puedo decir que se esta matando Ese es bulleo enemigo Weon ta vagan el tornado hueon Me chupo otra vez Me mato que buen tornado ya, probamos el tornado, probamos un balazo, necesito un avión donde mierda saco un avión, esta abuela no creo que es el tornado, el que parece hoja de manilla si, mira todo lo que orca no, 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 no no, 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 no no, no, no hay pura autoit dannquue ahí está acá, logui, logui no, conchotumalm me metí la pata del camino ah no me va a caer desplegar no porque salió en un tornado no suelto el paracaidra no esta para caer en el tornado se arregla bien hecho ah pero hay conchon fallo debia romper las casas no rompe ni un agua en el tornado ah bueno ya si fallo todo todo esto bueno señores esos son los aviones no puede ser mal aviones no se han encontrado ni un que buena ponte aquí están peleando tu 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 conchon no mace no muere No, 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 salveme, salveme. Vamos a la jefa del Osto, a ver si está el Osto, careoso. Usted era un pinche avión. Me quiere matar al Osto, güey. Ah, como que llegan a otra parte. Vamos a sacar. ¡Bien trabajo, no pats! ¡Esto, yo! ¡Bien trabajo, no pats! ¡Esto fue una mierda de poder! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Oh! ¡Y ganaron! ¡Ya han visto casi todo el mapa rojo, güey, y ganaron! No sé por qué ganamos, pero ganamos. ¡Por puntos! ¡Por puntos! Ni por punto Ni por putos Ni por putos Te la re Jajajaja Puntos estómicos 0 puntos Si Cuantos más eh? Battlefield 2042 Me gustó fíjate Que simpatía A ver El tipo me llamó Tengo cualquier lugar de alquimia o Alquimista Baba de salamandra De la salamanca Magnetita Magnetita fundida No se de a donde chucha saque esa magnetita fundida Si yo todavía no puedo fundir magnetita A ver A ver Portal Tu va a tercer por reglas ¿Qué es no? No pasó nada Aaaa Ya 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 Entendí La beta solo deja jugar conquista Hay tres modos Osea hay dos modos más Mmmmm ¿Viste barco? Titi Titi Hoy aprendimos cosas muy bonitas del baño Titu 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 Gracias.